Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora estamos en el mundo 5, ahora ya hemos empezado con los laquitos de fuego El cual nos podía causar problemas y a la vez no podíamos y a la vez no montarnos en la nube voladora que tenía Y ahora nos vamos a la fase 2 con el Yoshi rosa, vamos a ver como me va Riesgo a gran altura Que raro Uy, que se viene una bola de nieve Uy, y eso, bueno un pingüino, que va a ser tragado y vamos a ver Uy, casi me chuzo con ese bichejo Uy, casi Ya Los pingüinos no hacen daño Pero esos bichejos si Veamos a ver si What ¿En serio? No lo entiendo Bien, como se hace, como va la vaina Tal vez los pingüinos si eran necesarios Uy, ups Ups, el primer toque Bueno Busquemos la bola de nieve Ahora sí Ah, tal vez si los necesitaba para Ya sea para atacar esos bichejos Cluff Uy, si cada vez se hace más grande Cuidado Cluff Y ahora sí Llegamos Eso sí es otra cosa Por suerte hay una plataforma por acá para evitar caerme y terminar acabado Un pingüino volador Rápido A ver Ah, ya Listo Volamos Vida Ups Bueno Tal vez me descuide un poco Bueno Tenemos un huevo Al menos La vida que acabamos de ganar Un pingüino volador No se ve todos los días Eso estuvo cerca Ups Bueno La próxima vez me quedo quieto Así es sencillo Aunque los vaquitos No me vayan a dejar Ya sé lo que voy a hacer Me llevaré esto Vámonos Volando Bueno Da igual Dejémoslo De lado Más estrellitas Mejor no arriesgarme Mejor no arriesgarme Vamos a ver Uy ¿Y esto? Más estrellitas No sé qué hubiera pasado si me hubiera golpeado ese pingüino Un huevo más Un huevo más Pero renta bastante Uy Y aquí viene Bueno No hay nada Por aquí Y ahora A esperar A esperar menos mal menos mal y tenemos las estrellas completas solo falta que alguien me las arruine pero bueno y estuvo cerca uy vida el bebé mario ah los esquiadores estos uy no alcancé ah bueno uy estuvo cerca un muñeco de nieve que me puede ocasionar problemas ah ya saltar encima funciona muy bien eso estuvo cerca y nos echamos un reposo ahora sí eso era bastante difícil pero lo pasé bonus o no bonus hay más o menos posibilidad de no bonus entonces no hay bonus eso estuvo difícil está bastante difícil la verdad y eso que a duras finalizábamos en la segunda fase ah ya ese muñequito de nieve bueno vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete a este video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau